La Guardia Civil, en el marco de la operación Quesito, ha detenido a ocho personas e imputado a otras dos por cometer atracos en las provincias de Ciudad Real y Toledo. En los robos se empleaban gran violencia contra sus víctimas, a las que maniataban con bridas y amenazaban con armas. En esta operación se han esclarecido otros 12 delitos de robo, en uno de los cuales falleció un delincuente al ser atropellado por un vehículo durante la huida. ¡Suscríbete al canal!